Miedo 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 Ojalá la luminiscencia de tu amor me acompañe en esta soledad infinita que pesa en medio de esta tristeza eterna, llenándome de imperturbabilidad al recordarte, aun sabiendo que no vendrás a salvarme de este infierno. Cinco con frecuencia no darme cuenta de la revol que bordea mi camino Ignoro el alba cada vez que comienza el día Y así vivo en medio de efímeras incandescencias Con la nostalgia de saber el desenlace que acabó con tu partida Momentos Hay momentos en la vida en que es preciso llorar Para sacar la tristeza que genera este dolor De saber que ya no estás Momentos que uno se guarda ya en un rincón del alma Y no se sacan por miedo a enfrentar nuevos fantasmas Momentos en que uno muere de rabia y soledad Y el desánimo te vence, te llega sin avisar Hay momentos en la vida que uno quisiera olvidar En los que uno se ahoga en un llanto visceral De esos que ni con la muerte se logra uno escapar Pero también hay momentos de inmensa felicidad Se disfruta del amor y se tiene la esperanza de un futuro alentador Hay momentos en la vida que son para recordar Para olvidar el olvido y también para soñar Sueñan los pobres Sueñan los pobres con ser un día ricos Dueños de mansiones, yates y edificios Sueñan los pobres con cambiar sus vidas por otras mejores Que les dé alegrías Sueñan con palacios, con tener riquezas Para ahuyentar todas sus tristezas Sueñan en sus sueños un mejor vivir Y entre sueño y sueños Dejan de existir Sueñan los pobres con tener fortunas Para ser personas de mucho prestigio Sueñan con poderes Sueñan a escondidas Y muchos soñando terminan sus vidas Sueñan los pobres con un día de suerte Para ver la vida desde otra orilla Donde sus retoños no mueran de hambre Y la cruel miseria Ya no los alcance ¡Suscríbete al canal!